bueno ya ven ustedes que han estado llegando a méxico presidentes de varios países en este momento está guillermo laso de ecuador está gustavo petro que llegó el día de hoy de colombia y está boric el represor de la del pueblo mapuche un payaso igual que lópez más o menos y estaban invitados otros como pedro castillo al que su mamá no lo dejó salir a jugar y estaba invitado también por supuesto alberto fernández el amigo el hermano del escatológico personaje de las mañaneras el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo lópez pues resulta que los medios argentinos están dando a conocer lo que sería el motivo real para que haya cancelado su visita de manera oficial el gobierno de argentina dijo que era por cuestiones de salud de alberto fernández pero los medios argentinos tienen otros datos alberto fernández canceló su visita a méxico programada para este jueves y que tendría como eje central las reuniones con el escatológico e infame personaje de las mañaneras el más infame de todos los merolicos con quien por cierto había manifestado durante mucho tiempo una gran cercanía política la razón oficial es que padece de gastritis erosiva que habría empeorado durante una gira que tuvo a francia e indonesia sin embargo la razón de fondo es una molestia del hermano del del amigo mi hermano ya ven que así le decía el escatológico personaje alberto fernández con lópez obrador porque se enojó alberto fernández porque lópez no apoyó la votación para elegir al nuevo presidente del banco interamericano esto según los medios de argentina los grandes medios de argentina como el clarín y la nación argentina estaba apoyando la propuesta de brasil que según lópez y el gobierno de méxico es una candidatura impulsada desde eeuu y que ya lo escucharon ustedes representa más de lo mismo de hecho publicaron un comunicado diciendo exactamente esto que es más de lo mismo lo del banco interamericano de desarrollo fue descoordinado la negociación fue buena pero con eeuu argentina esperaba el apoyo de lópez el más infame de los merolicos para avanzar con la candidatura de todesca dicen las fuentes de ese país por ejemplo el diario la nación una vez que argentina no contó con los apoyos para impulsar su candidatura entonces negoció con eeuu para obtener puestos claves dentro del banco interamericano de desarrollo según lo dice el clarín y la nación aún así la versión oficial es el tema médico esto dijo la oficina de prensa de la casa rosada a la nación el diario la nación mañana el presidente retomará sus tareas a méxico no creemos que vaya por un tema médico la versión del diario el clarín apunta que la negociación del banco interamericano de desarrollo es sólo una de las negociaciones entre méxico y argentina que no tuvieron el final deseado es decir no es la única el diario argentino afirma que ambas naciones tuvieron desencuentros por la negociación previa en el banco interamericano de desarrollo en 2020 por el caff banco de américa latina y la ausencia de marcelo ebrard en una reunión clave en buenos aires a la que no sabemos por qué no fue el escatológico personaje de las mañaneras pues ya saben ustedes lo que dijo lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay cambio en la elección del director del banco interamericano de desarrollo es más de lo mismo es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal lo dice un cerdo neoliberal como el más infame de los merolicos es más de lo mismo dice se ponen de acuerdo con el visto bueno de eeuu y así eligen es lamentable que esto siga pasando no hay cambios si ustedes ponen atención a esta última frase se ponen de acuerdo con el visto bueno de eeuu y así eligen es una pedradota lo que hizo argentina porque como su candidato no recibió los apoyos argentina estaba negociando puestos clave dentro del banco interamericano de desarrollo es decir se puso de acuerdo con eeuu y entonces lo que contestó lópez pues obviamente no le gustó alberto fernández después dijo lópez y vamos a buscar opciones desde luego consultando a gerardo que es un buen servidor público preparado de los economistas con más sensibilidad social creo que de los únicos que en el periodo neoliberal lo dice un cerdo neoliberal como lópez se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad económica y social en méxico de modo que le mandamos un saludo y agradecemos su participación dijo el mitotero de las mañaneras el que tiene el espectáculo grotesco que se transmite de lunes a viernes desde palacio nacional gastando dinero público en un show burdo lleno de mentiras de aplaudidores de paleros un asco pues las mañaneras pero esta sería entonces la razón real por la que alberto fernández no fue a méxico está enojado ya se enojó el hermano mi hermano ya se enojó y ya no lo quieren ya dejaron de ser amigos no sé como que parecen niños no ya uno agarró sus canicas y se fue a su casa y el otro ya se fue a llorar y luego no dejaron venir al otro los su mamá no dejó venir a castillo a pedro castillo no lo dejó venir dijo que no que no podía salir a jugar y pues ahora ya andan viendo a ver si lo si van a jugar a la casa de él en su patio cosas así muy ridículos de estos presidentes pero bueno ahí se los dejo lópez el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo y miren que los hay infames lópez perdió a su hermano a su amigo alberto fernández youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete